Hola que tal amigos, hoy prepararemos jamín, los ingredientes que necesitaremos son 250 gramos de garbanzos, 250 gramos de frijol blanco, 250 gramos de frijol rojo, 250 gramos de cebada, 250 gramos de trigo, 8 papas, 2 batatas, 2 cebollas cabezonas, 7 dientes de ajo, 8 huevos duros, 2 kilos y medio de carne, 4 cucharadas de miel de dátiles o miel de abejas, 2 cucharadas de paprika, 1 cucharada de cúrcuma, 2 cucharadas de caldo de pollo, 1 cucharada de comino, sal y pimienta al gusto, comenzamos con la preparación, desde la noche anterior dejamos en remojo los garbanzos y los frijoles, cortamos la carne en cubos de aproximadamente 5 centímetros, que no sean pequeños, la carne que utilizo es tapa de entrecot, debe ser una carne para larga cocción y rica en grasa. El jamín es un plato típico de los judíos de origen sefaradí, la palabra jamín tiene su origen etimológico en la palabra jam, que en hebreo significa calor. Este plato es servido durante Shabbat o una festividad judía y permanece durante largo tiempo en una fuente de calor, desde el viernes en la noche hasta el sábado al mediodía. Cortamos las papas por el medio, si son papas pequeñas no las corten, estas deben estar peladas, en su país usen papas que sean de cocción larga. Cortamos las batatas en trozos grandes, estas batatas tienen un sabor muy especial y aportan un sabor dulce a cualquier preparación. Pelamos los ajos. La versión que nací de este plato se llama Chulent, por lo general no lleva granos como los garbanzos y fríjoles. La palabra Chulent proviene del francés antiguo Chut, que significa caliente, y Lent, que significa lento. Cortamos las cebollas cabezonas en trozos medianos. Ponemos una olla profunda a fuego medio, agregamos aceite y freímos las cebollas. Sacamos los cubos de cebolla de la olla y reservamos. Agregamos la carne en la olla y la freímos, revolvemos muy bien. El jamín es un plato típico en Israel. Podemos encontrar tiendas donde venden Chulent o jamín todos los días de la semana. Podemos encontrarlo sin carne, de solo cebada y demás ingredientes. Incluso encontramos enlatados de Chulent. También es un plato que los judíos tradicionales suelen servir durante fiestas como bodas, bar mitzvah, ritmila u otros. En definitiva, el Chulent es un plato para toda ocasión, y es la mejor forma de cautivar el estómago de un judío. Esperamos que la carne esté bien sellada por todos los lados. Esta es la consistencia que debe tener la carne. Agregamos los garbanzos y los frijoles sobre la carne y esparcimos bien. Sobre los granos agregamos las papas y las batatas. Agregamos los ajos. Agregamos la cebada. Las cebollas que teníamos reservadas las agregamos. Ponemos los huevos duros sobre la preparación. Estos deben estar con cáscara. Preparamos el sazón de nuestro jamín. Para esto vamos a necesitar un bol con un litro de agua. Agregamos la paprika. Agregamos la cúrcuma. Agregamos el caldo de pollo. Si no tienen de este, pueden utilizar un cubito de caldo de pollo. Agregamos el comino. Y finalmente agregamos pimienta y sal al gusto. Si no les gusta la pimienta, la pueden omitir. Revolvemos muy bien para integrar todos los condimentos. Agregamos esta mezcla en nuestro jamín. Y añadimos más agua con el fin de cubrir todos los ingredientes. Vamos a agregar la miel de dátiles. Aquí en Israel la encontramos como sila. Si en su país no se encuentra miel de dátiles, pueden utilizar miel de abejas. Dejamos la olla destapada y esperamos que rompa hervor. El fuego debe estar en alto. Una vez que esté hirviendo el jamín, tapamos la olla y bajamos el fuego abajo. Lo dejamos así por 3 horas. Mientras el jamín se está cocinando, prepararemos el trigo. En una olla a fuego alto, agregamos el aceite y adicionamos el trigo. Freímos el trigo y revolvemos muy bien. Amigos, cuéntenme en de qué país me están viendo y si alguna vez escuchaban de este plato típico israelí. Agregamos el agua. Por cada taza de trigo, agregamos 2 tazas de agua. Recuerden amigos que los ingredientes los encuentran en la cajita de descripción. Y no olviden visitar mi página web www.cocinesraelí.com Revolvemos. Agregamos media cucharadita de sal. Una cucharada de caldo de pollo. Una cucharada de paprika. Una cucharada de comino. Una cucharada de miel de dátiles. Revolvemos bien y lo tapamos. La cocción del trigo dura aproximadamente 30 minutos. Pero lo revisamos cada 10 minutos y lo revolvemos. Los judíos de Irak suelen cocinar un pollo con arroz y lo denominan tebit. Los judíos sefardís de Marruecos hacen una versión denominada dafena. Que lleva especias como ajo, canela, algunos platos típicos de la cocina española como el cocido madrileño provienen de este plato. El trigo tiene que estar completamente seco. Una vez que esté listo el trigo, esperamos que se enfríe y lo ponemos en una bolsita. Para las personas que guardan Shabbat, el sábado en la mañana ponemos la bolsita dentro de la olla del jamín. Con el fin de que se caliente y tome el sabor del jamín. Al momento de servir abrimos la bolsa y servimos en un recipiente por aparte. Este procedimiento no lo hice, pero es bueno que ustedes sepan que también se puede hacer de esta forma. Amigos, si quieren una receta especial, déjenmelo saber en los comentarios. Bueno amigos, espero que les haya gustado la receta de hoy. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Me ayudarías a que el canal crezca cada día. Si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Y no olvides activar la campanita para que seas el primero en ver las recetas que publico cada semana. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Nos vemos en el siguiente video.